Hola, soy Agrippina y esto es Mini Mini Mínimo. Bienvenidos a mi canal una semana más. En el vídeo de hoy vamos a aprender a poner una cremallera y lo vamos a hacer en este neceser. Aprovechamos la ocasión y lo hacemos entero, aunque la semana pasada hicimos otro de mayor tamaño. Este es mucho más pequeño, mirad, pero es muy práctico. Este tipo de bolsitas, la verdad es que yo las uso un montón, porque para llevar en el bolso, para guardar un montón de cosas que nos extra bien, como llevamos estos bolsos ahí tan grandes, pues viene muy bien para meter las llaves, no perderlas, para meter lo del maquillaje, en fin, lo que queráis. Bueno, he intentado enseñaros cómo se pone la cremallera con la cámara bien al detalle, bien cerca. Es la primera vez que grabo con una cámara al lado, al lado de la máquina de coser y me ha costado mucho trabajo. Tengo que decir que no sé cómo lo hacen muchas de las youtubers que veo para sacar unas imágenes tan buenas. Yo soy innovatilla y, claro, la verdad es que creo que lo vais a poder ver bien y vais a tener claro por dónde tiene que pasar la máquina y tal. Por lo menos, mi intención ha sido buena y espero que os sirva. Bueno, pues vamos a ello. Como os he comentado antes, el objetivo de este vídeo es enseñaros a poner una cremallera bien con todo detalle. Pero ya que lo hago, pues de paso, pues hacemos un neceser. Entonces, como en el vídeo anterior ya os enseñé cómo hacer uno y os dije cómo sacar el patrón, pues ahora no lo vamos a repetir. Lo único que sí que quiero comentar es que se saca exactamente igual que el otro, pero al ser de tamaño más pequeño, es más estrecho porque va a quedar así alargado. Entonces, es igual de alto, pero es más estrecho. Entonces, de ancho tiene 16 y hacia abajo tiene 20 centímetros. Con esta medida, ya digo, os pondré abajo en la cajita de información donde podéis pinchar para ver la explicación de cómo sacar este patrón. Entonces, una vez que hemos sacado el patrón, vamos a sacar las piezas de tela que necesitamos. Yo he sacado dos piezas para la parte exterior de la bolsa. Como veréis también en el vídeo anterior, necesitábamos dos piezas de tela exterior y dos piezas de guata. Yo he cortado dos piezas de guata, pero lo que he hecho para facilitarme el trabajo para luego coser... ¿Veis? La guata está aquí. Le he pasado por alrededor un ciza. Así sujeto, como veis, la guata a la tela y luego para elaborar el neceser es más sencillo. Bueno, pues estas dos. Dos piezas de tela para el forro y una cremallera. ¿Vale? Bueno, pues entonces, como tenemos las piezas ya, lo primero que vamos a hacer, vamos a pasar a la máquina para ver cómo pone la cremallera. Os explico. Derecho de la tela con derecho de la cremallera. La ponemos aquí encima. Coincidiendo la parte de arriba de la cremallera con la parte de arriba de la pieza. Pieza de forro. Derecho contra derecho. Lo ponemos encima. Que coincida, ¿eh? Por la parte de arriba y por los lados. Así. Entonces, fijaros bien, ¿eh? Que tiene que estar la pieza de abajo, la cremallera y el forro. Y entonces lo sujeto con alfileres o, si queréis, lo podéis silvanar. ¿Eh? Como queráis. Yo lo voy a sujetar con alfileres. Y nos pasamos a la máquina, ¿eh? A pasar un pespunte por aquí. Justo por encima de por donde va la cremallera. ¿Mm? Por aquí. Y... Bueno, lo primero enseñaros que vamos a utilizar... ¿Veis? Este cara no recuerdo cómo se llama. Para... Para... Para cremalleras. Prensatelas. Vale. Lo colocamos en la máquina. Mirad. Vamos a colocar. ¿Veis? Tiene que estar en la parte que está sin la patilla. Justo encima de donde está la cremallera. ¿Lo veis? Porque vamos a ir pasando. Mirad. Bueno, sujetamos el extremo del hilo para que no se nos vaya. Ahí va. Que tenía puesto la puntada de antes. Vale. Bueno. Empiezo. Mirad. ¿Veis? Vamos cosiendo. Vamos intentando que esté la patilla lo más cerca posible de por donde va la cremallera. ¿De acuerdo? Vamos. Ahí está. Bien. Llegó al final y remato. se me ha ido la cámara es que de verdad que no os imagináis lo difícil que es grabar así vale bueno pues ahora lo que hacemos es darle la vuelta lo veis y vamos a pasar un pespunte por aquí lo vais a ver bueno pues como antes veis bajo el prensatelas ahí encima veis justo con la patilla sujetando esta parte y la parte sin patilla encima de la cremallera sujetamos y cosemos ya lo tenemos así para enviar los aviones un poco pesados pero bueno vale pues mirar ya tengo esto cosido ponemos derecho contra derecho encima coincidiendo con la parte de arriba le damos la vuelta cogemos la tela del forro derecho contra derecho y también por la parte de arriba ves tienen que coincidir las tres partes por la parte de arriba de la cremallera y sujetamos con alfileres a pasarle un pespunte por aquí vale ya está y aquí igual que en el otro caso veis ya se ha quedado bien sujeto pero yo le voy a hacer una costura por aquí igual que hecho en el otro lado el objetivo de esta costura no solamente es embellecer que queda más profesional mejor sino también el conseguir que esté más debajo que esté bien sujeto el forro por aquí y no se pille al abrir y cerrar la cremallera vale bueno ya estamos aquí ya veis como está unido el neceser la cremallera bueno pues entonces ahora vamos a formarlo juntamos esta parte por aquí y esta parte por acá el forro por un lado y la tela exterior por otro lado tenemos la precaución de abrir la cremallera la abrimos hasta la mitad si no no vamos a poder darle la vuelta y entonces vamos a sujetar esto con alfileres y mirar tenemos que tener la precaución de al llegar a la parte donde está la cremallera por la parte que está separada de juntar una parte encima de la otra y que coincidan perfectamente y la sujetamos igual por el otro lado como la hemos doblado veis esta hacia abajo pues está igual intentamos que quede recta y lo mismo le vamos a sujetar para que no se nos vaya y seguimos poniendo alfileres por aquí y por aquí y vamos a dejar una abertura más o menos así para poder darle la vuelta al neceser una vez que está sujeto pasamos un pezpunte a un centímetro del borde por todo esto por aquí las partes de los picos que tenemos recortadas esas no las vamos a coser o sea que llegamos hasta aquí luego cosemos por aquí por aquí por aquí y por aquí hasta aquí por aquí y por aquí hasta aquí ¿vale? ya está cosido hemos dejado este espacio aquí por el que vamos a darle la vuelta al neceser ¡Uy! pero perdón antes de darle la vuelta hay que hacer las esquinas para eso doblamos los picos así y pasamos un pezpunte por aquí a un centímetro sujetamos para que no se nos vaya y teniendo cuidado que coincidan bien las dos costuras para que quede bien lo sujetamos y cosemos por aquí hacemos en las cuatro y ya le damos la vuelta ahora sí he cosido las esquinas ¿eh? ¿lo veis? como quedan rectas y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta ya está ¿veis? ya está ahora ¿veis qué bolseta? más bonita más práctica para llevar en el bolso para guardar las llaves que no vayan sueltas para compresas o tampas para llevar no sé para guardar la brocha el colorete tal pues está muy bien terminamos el trabajo cerrando la abertura que hemos dejado hecha la vamos a cerrar o con puntada escondida o pasando un despunte por aquí y la tendríamos terminada bueno pues esto ha sido todo por hoy ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle al me gusta y también si lo deseáis podéis suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.